Hola a todos, mi exposición va sobre la temperatura de color. Para empezar, la temperatura de color es un concepto que va muy ligado al de balance de blancos. Cuando hablamos de temperatura de color, nos referimos en sí al color de la luz. Físicamente, la luz, en su composición, varía de color dependiendo de la temperatura a la que se encuentra. En el caso de las cámaras, para que el color blanco se vea netamente blanco, debemos configurar el valor de la temperatura. En este caso está dado por grados Kelvin. El valor que escojamos de grados Kelvin va a contrarrestar la temperatura de color a la cual se está trabajando la imagen. De este modo, obtendremos colores más neutros, ni tan amarillos, ni tan azules. Como ejemplo, en este momento me encuentro con una luz natural a través de mi ventana y tengo configurada mi cámara a 4500 grados Kelvin. Al momento de yo encender una luz artificial, que en este caso es de un tono cálido, tendré que configurar mi cámara a un valor aproximado al de esta luz. Y así, aún con la luz encendida, luego de haber configurado mi cámara a un valor más bajo de 3600 grados Kelvin, ya no existe tanta presencia de amarillo en la imagen, los colores se asemejan un poco a cómo se ve en realidad, y eso sería todo.